El Deportivo Táchira Fútbol Club mejor conocido como Deportivo Táchira o simplemente Táchira, es una institución deportiva de la ciudad de San Cristóbal, Venezuela y su actividad principal es el fútbol profesional. Es uno de los clubes más populares de Venezuela. Fue fundado el 11 de enero de 1974, por iniciativa del italiano Gaetano Greco, con el nombre de San Cristóbal Fútbol Club. En años sucesivos el club pasó por varios cambios de nombre. Disputa sus encuentros en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, que cuenta con una capacidad para 38 755 espectadores. Desde 1975 participa en la Primera División de Venezuela, lo que lo convierte en el equipo venezolano más antiguo que jamás descendió o participó en la categoría inferior. Actualmente ocupa la primera posición de la clasificación histórica de la Primera División de Venezuela con 2268.7. A nivel internacional, es el equipo venezolano con más participaciones en la Copa Libertadores de América. Su mejor participación internacional fue avanzar a cuartos de final de forma invicta en la Copa Libertadores de 2004. Es el único equipo venezolano en pasar de la primera fase de la Copa Libertadores de América. Su acérrimo rival es el Caracas Fútbol Club, con el que disputa el Clásico del fútbol venezolano. También disputa el denominado Clásico Andino ante Estudiantes de Mérida. En enero de 2014 fue nombrado Patrimonio Cultural y Deportivo del Estado Táchira. En 1978, el Deportivo San Cristóbal cambió su nombre a Deportivo Táchira Fútbol Club alcanzando en 1979, su primer campeonato venezolano, y el segundo campeonato en 1981. En 1984 consiguió su tercer campeonato, sin embargo la crisis económica que enfrentó durante este tiempo lo obligó a fusionarse con el Atlético San Cristóbal, formando el Unión Atlético Táchira, con el cual obtuvo su cuarta estrella. El nombre de Deportivo Táchira Fútbol Club se adopta para la temporada 1999-2000, obteniendo ese mismo año el quinto campeonato del club. La afición del Deportivo Táchira cuenta con una de las más altas asistencias de público a los encuentros del país. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.